Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores y esta es la pseudo antesala Anoche de revancha, el evento de WWC este próximo sábado Así que hay que estar pendiente de todo el contenido, usted deje su like, déjese sentir que vamos a hablar de todo lo que nos lleva en ruta a ese evento También les invito a que estén pendientes de mi página, porque puede que tengamos entrevistas con varios talentos que van a estar participando en el evento Así que usted tiene que activar las notificaciones, hoy jueves, mañana viernes, el sabadito temprano Va a haber mucho contenido de Lucha Libre en Puerto Rico durante los próximos días Eso no significa que no vamos a estar cubriendo lo que pasa en WWI para el que nos pede con los dos contenidos Al igual de que vamos a estar haciendo cobertura de lo que está pasando también en, ay Dios mío, en Dynamite Y en todo lo que está pasando con él Ok, vamos a hablar de WWI noche de revanchas Primer factor que me gusta de esta noche de revanchas Y voy por parte Me gusta que hubo algunos cambios de pareo Y esto es algo que hacía falta en WWI Y me explico Tú no tienes necesidad de tal vez hacer una revancha entre Diego Luna y Jovan Pero aún las diferencias entre ellos siguen latentes Pues como yo mantengo esa rivalidad corriendo Sin técnicamente hacer una lucha más Pues hacemos una lucha de 3 contra 3, un relevo australiano Los inmortales y Jovan Contra Diego Luna y la seguridad Pones diferentes pareos en la situación Parte de los inmortales puede trabajar con Diego Luna Tú empiezas a jugar un poco A ver, para cambiar pareos a futuro Julio Jiménez también está teniendo como un nuevo rol Que eso me gusta Zion es el campeón de la televisión Pero el nuevo rol de Julio Jiménez es básicamente Iniciar a talentos nuevos que interesen estar en WWI O los que están Y me gustaría que jugaran un rol con él De que tal vez venga algún talento Puede ser otro más adelante Y ahí lo hizo con Amadeo Sole Yo creo que pudiera buscar algún otro talento Que también pudiera servirte para la División Junior completo Y que la iniciación será de Julio Jiménez Pero en esta ocasión Julio Jiménez va con JC Jax Que va en una ruta de redención Me llama la atención esa lucha Yo creo que JC Jax le hace falta una victoria Próximamente Sole Amadeo va a enfrentarse a Macabro Sabemos que Macabro está bregando con esto de la doble personalidad Sole Amadeo tampoco es ni rudo ni técnico al momento Tras ponerlo como un veterano como Macabro Podría funcionar Para mí Sole Amadeo lució muy bien En lo que fue En lo que fue aniversario Y obviamente seguir cogiendo piso dentro de WWI Elena Negroni contra Stephanie Amalberg Yo creo que hay que proteger a Elena todavía Y a lo que me refiero que hay que protegerla es que A esta lucha le va a haber un déjena de descalificación Que alguien se meta Que pase algo porque hay una división que trabajar Y yo creo que Tienes algo que Hay futuro con Elena Negroni Tampoco vas a poner a Stephanie Después de haber ganado hace poco a perder Sobre esta lucha la vas a cuidar a ambas De cierta manera Pero esto pudiera ser un feudo a futuro Que se trabaje dentro de WWI Tenemos una lucha de los informantes Contra Amazonas Y el señor Anthony Otro pareo distinto Me gusta Los informantes Ya tal vez no tengan que buscar oro individual Y los puedas trabajar como pareja Y eso me llamaría la atención Creo que puedes hacer algo allí con ellos A futuro Sí, tal vez se van a ver pequeños entre equipos grandes Pero eso pudiera ser algo Gracioso dentro de la situación Tenemos obviamente la revancha Por los campeonatos en pareja Mr. Vicky Lightning Contra Nian y Black Payne Yo creo que esta va a ser la ocasión En donde esa pareja por fin Tal vez se va a separar Y Mr. Vicky Lightning Retienen esos campeonatos También veo a Savant Reteniendo Porque creo que Savant Está para retos más internacionales Y no me sorprendería Que con un Mike Santana Que dice que va a pasar una temporada En Puerto Rico Uno de los grandes retos De Savant En el camino Que ya se ha enfrentado A Tom Latimer Que ya se ha enfrentado A Max Cardona Sea Mike Santana En el camino Yo sospecho Que por ahí va la vuelta De la misma manera Veo a Rey González Retener Antintelecto Pero creo que esta lucha No va a tener un claro ganador Yo no creo que Intelecto Vaya a bajar de la posición En la que está Y creo que todavía Va a estar en contienda Por ese campeonato universal Así que por mi parte Yo creo que si tú vas a traer A Alberto para varias fechas No me sorprendería Que viéramos En Septiembre Negro O una Tripla amenaza O Alberto y Rey Se enfrentan Pero Intelecto Tiene otro reto grande En dicho show Pero de allí Va a salir algo Tony Leyenda Y Chicano Se supone que sea una lucha Donde aquí haya venganza Pero yo creo que Tony Leyenda Se va a llevar la victoria Van a aprovecharse De que la esposa de Chicano Está en la esquina Para causar debilidad en Chicano Y esto nos va a llevar A una lucha de riña Fuerte entre ellos Que probablemente llegue A reglas extremas En el camino Pero tengo a Tony Leyenda Llevándose la victoria Creo que una cartelera Que va a crear buenos momentos De televisión Va a empezar a construir Rivalidades a futuro Y a cerrar rivalidades Que no quedaron terminadas En aniversario Hay que recordar Que la semana que viene Septiembre Negro Y la semana de arriba Ya ellos irían Con lo que va a ser El evento De WWC En Aibonito Ok Pero tengo que hablar De Intelecto 5 estrellas Y es porque Con esto de la lista Y dejándome llevar Que esto tiene que ver Con buqueo Yo creo que se lanza Una pregunta en el aire Que pocos O bien pocos Han cubierto Y yo puedo estar Bien claro En que Incluso yo he estado En esa discusión Que hace un año atrás Un año y pico atrás Fuimos de los que dijimos Diablo mano El reinado de intelecto Podría tener más pepa Pero no se siente Lo más importante Porque De alguna manera Hay otra rivalidad Por encima Los feudos No son tan llamativos Ok Y yo puedo estar De acuerdo con eso Pero hay que analizar Que Intelecto 5 estrellas Lleva dos años y medio En WWC Y me atrevería a decir Que en los últimos Diez años En la lucha libre Puertorriqueña No ha habido Una figura Más Protegida Cuidada O Por decirlo De cierta manera Llevado con una cautela En la construcción De la importancia De victorias Y derrotas Que Intelecto 5 estrellas En los últimos Diez años Eso usted lo puede tomar Como positivo o negativo Pero analícelo Vamos a mirar A tal vez Diez años atrás Y mirar quiénes eran Los campeones universales Entre campeones universales Que hubo ahí Estuvo Meca Wolf Estuvo Savante Estuvo Gilbert Estuvo Orlando Colón Estuvo Carlitos Obviamente Estuvo Rey González Pero vamos a ir A un ejemplo Como Meca Meca cuando fue campeón En las luchas Que tuvo de por medio En alguna ocasión Perdió Meca Llegó a perder Con Rey Misterio Siendo campeón Universal So De alguna manera Aunque era técnico Podía perder E incluso En el momento En que pierde El campeonato Fue casi Limpio ¿Por qué hago Todas estas explicaciones? Porque Cuando tú miras Los otros casos Pues Si han sido cuidados Si han ganado El campeón universal Pero no ha habido Este nivel De cautela Que ha habido Con Intelecto Y vamos a analizar Desde el debut De Intelecto Intelecto está bien Poco tiempo En la parte baja De la cartelera Intelecto llegó Creo que a luchar Con el Gran Armando Participó En una triple amenaza Por el campeonato De la televisión Y luego Gana el Rumble Que lo lleva Al campeonato universal En aniversario 49 Gana el campeonato universal En aniversario 49 En el momento Creo que todo el mundo Lo celebró Porque dijeron Diablo Se fueron por una vuelta Que yo no esperaba aquí Que bien Vamos a ver Cómo lo trabajan Y a partir de ahí Lo que han hecho Con Intelecto Y lo que se ha hecho Con la figura de Intelecto Fue de alguna manera Armarlo Para que fuera Este top guy Y digo el top guy En el aspecto de Si viene un extranjero Intelecto lo va a derrotar Si es alguien del pato Intelecto lo va a derrotar Y así llegamos A 532 días de reinado O sea Intelecto le llegó a ganar A Beansteel Le ganó a Fandango Le ganó a César Bononi Le ganó a Jacob Fatou Le ganó a Eddie Colón Le ganó a Saban Le ganó a Zion Artiguan O sea Estoy mencionando Toda la gente Con la que Intelecto Trabajó en ese Interim A Nian Y usted puede contar Con los dedos de una mano Las veces que perdió O sea Él ganaba bien Y aquí no estoy llegando A la parte de que Verdad Que siempre lo van a dedicar Con la calidad en el ring Y todo lo demás Yo estoy hablando De buqueo Estoy hablando De la manera En cómo lo llevaron Y usted puede contar Que en bien pocas ocasiones Él cayó derrotado Yo creo que Zion en una Lo dejó Todo Lo dejó Todo ensangrentado Y técnicamente Como con un DQ Un conteo fuera Pero ajá Lo mismo pasó Con Saban Que creo que tiene Dos victorias Pero también fueron Medias controversiales Para conseguir oportunidades En el camino Pero Intelecto Pierde el campeonato Con Chris Adonis Con Trampa En la revancha Es controversial So Protegido en esa derrota Y cuando recupera El campeonato Que lo que Eventualmente Hace el giro A Rudo Todas sus derrotas Como Rudo También fueron Protegidas Y vamos al grano Intelecto 5 estrellas No perdió El campeonato Universal Por primera vez Limpio Y no perdió El campeonato Universal En aniversario 51 Limpio Porque Shane estuvo Involucrado En el final De la misma manera Cuando se enfrentó A Rey González En esa lucha En que Rey Hizo su venganza Imaginen El nivel de cuidado Que han tenido Con el personaje Que siendo Rudo Que usualmente Cuando el luchador Cambia a Rudo O es Rudo Se vuelve más Cobarde O huye de situaciones Intelecto No se rindió Ante la figura 4 Y fue Eddie Colón Quien lo rescata ¿A qué voy con esto? En lo que yo he mencionado Intelecto Tiene alrededor De 6 o 7 derrotas Ninguna de esas derrotas Ha sido limpia Ni como técnico Ni como Rudo Como Rudo Ha ganado con trampa Y como técnico Ha ganado bien ¿A qué voy? Yo creo que Hace mucho tiempo Porque yo recuerdo No ha habido Un cuidado Tan grande En trabajar A una figura Porque si usted recuerda En la época De antaño El luchador técnico Técnicamente Tenía una lucha No titular Contra tal talento Voy a irme a la vida Escuela Vamos a poner un ejemplo Carlos Colón Podía enfrentar a Sadistic Steve Strong El campeonato No estaba de por medio Y Sadistic Le ganaba Y tal vez En la lucha De campeonato Carlos Colón Ganaba En caso de Intelecto Eso no fue así No siempre fue así En muchas ocasiones La lucha fue directa A campeonato Él defendía Retenía el campeonato Y Yo creo que En esa manera De buquear Tan sólida A veces es una cruz Y es una maldición Pero tengo que decir Que en términos De trabajar A una figura En base A lo que tú quieras Construir Intelecto Ha funcionado Para bien o para mal ¿Y por qué digo Que para bien o para mal? Porque Uno podrá ser Detractor De su figura Pero WWE Encontró En él Algo Que no tenía Y era tener Una figura En las estelares Que no fuera La misma de siempre Que no fuera El mismo corillo Ahí lo añades A él Como esa figura Ya lo jugaste Como rudo Ya lo sé Ya lo jugaste Como técnico Está encontrándose Muy bien Como rudo Y al final Del día Si ustedes se dan cuenta En muchas ocasiones La lucha estelar De WWE No está basada En la mejor calidad Luchística O el estilo de lucha Más apetitoso Eso es para eso Hay otras luchas So que ellos No tienen que tal vez Enfocarse tanto en eso Sino que él haga Lo simple Lo sencillo Y lo básico Dependiendo de la química Que tenga con el talento O lo que pueda hacer Pero Encontraron eso Encontraron una figura Polarizante Porque al final Del día Saban Es un malo Cool Que se hizo técnico Y sigue teniendo Tendencias de rudo Pero es cool Rey González ¿Quién demonios Va a luchar a Rey González Con la carrera que tiene? Gilbert Es un veterano Como rudo lo odias Como técnico Quieres que sea rudo Porque como técnico No está tan cool Eddie Tiene su carrera hecha So tú necesitabas Una figura Que generara Conversación Intelecto 513 Se volvió esa figura Para WWC Para bien o para mal Y yo creo que muchas De las situaciones Que han pasado Son para eso Así que ellos Al final Le guste a uno O no le guste Encontraron Algo en intelecto Que funcionara Para Lo positivo O negativo De su producto Construyeron una figura Para tener el campeonato Universal Por mucho tiempo Y se convirtiera En ese técnico Clásico de la gente Pero a la misma vez Con eso Construyeron una figura El típico campeón rudo Que todo el mundo Quiere que caiga So vos encontraste Dos cosas En la misma persona Y te funcionó Así que yo creo Que a uno quiera Decirlo para bien O para mal Lo que ellos han hecho Con intelecto Ha funcionado Que si él no fue El foco en aniversario Que si todo lo demás Eso era de esperarse Él no fue el foco El año de Carlitos Caribbean Cool Yo creo que él Es el foco El resto del año En aniversario Hay otras figuras Que van a tener el foco Siempre va a pasar así Pero yo creo Que ellos obviamente Ahora A partir de esta revancha Que él tiene este sábado Veremos a ver Qué sucede con él Yo no creo que se convierte En campeón universal Este sábado Pero sí creo que van a hacer Van a seguir haciendo Cosas grandes Con la figura De intelecto 5 estrellas Así que nada Déjame saber tu opinión En los comentarios Suscríbete al canal Campanita para notificaciones Hay otro luchador Con potencial Para que haga algo similar ¿Recuerdas algún caso En el que hayan hecho Algo similar En Puerto Rico? Déjame saber eso En tus comentarios Hasta la próxima Se cuidan